Hola a todos y bienvenidos a este webinar sobre la gestión de los programas de afiliación. En este webinar trataremos de cubrir aquellos temas relacionados con la gestión excelente de un programa de afiliación. En concreto, en este tutorial veremos cuál es la figura de la affiliate manager y qué cualificación y habilidades tiene que recoger o tiene que reunir la persona encargada de la gestión de un programa de afiliación. Veremos también los pilares de la gestión de un programa de afiliación y finalmente nos centraremos en cuáles son las tareas clave y las rutinas periódicas que se deben de realizar dentro de la gestión del programa y que debe de cubrir la figura del affiliate manager. En primer lugar, el affiliate manager es la persona que se encargará de desarrollar y de gestionar el programa de afiliación. En algunos casos, la figura del affiliate manager pertenece a la propia compañía, es decir, a la propia marca, dado que tienen un equipo de afiliación dedicado a gestionar el programa. En otros casos, la figura del affiliate manager la desarrollará una persona dedicada dentro de la red de afiliación concreta con la que se trabaje. En concreto, el affiliate manager, en cuanto a la cualificación y los estudios, debe de recoger algunos aspectos o su trayectoria debe estar vinculada generalmente a estudios relacionados con la administración de empresas o carreras como ADE, aunque también estos perfiles dedicados al mundo de la afiliación también pueden provenir de carreras como publicidad o comunicación. Además, también es común que pueda venir el perfil de otras carreras, pero que luego acabe especializándose en el ámbito digital. Cuando buscamos un affiliate manager para nuestro programa, en primer lugar, pues debe de tener una experiencia laboral de unos cuatro años y al menos tener una experiencia de un año y medio gestionando programas de afiliación. En cuanto a los conocimientos básicos que esta persona o que el affiliate manager debe de tener para poder gestionar eficientemente de un programa, se encuentran conocimientos básicos sobre el marketing digital y cuáles son las principales fuentes o canales de adquisición. También dominios básicos sobre HTML5 al trabajar con creatividades que pueden requerir al menos entender este lenguaje. También cuando el anunciante mida a través de un tracking de terceros o de un ad server debe de conocer cómo funciona el sistema de medición del ad server y también cuáles son los trackings que debe de configurar dentro de la plataforma para que los afiliados puedan trabajar el programa. Además, también debe de conocer aspectos profundos sobre los modelos de atribución y la atribución y también entender cómo esos modelos pueden afectar al performance del programa. Además, también un conocimiento básico sobre el aspecto técnico, es decir, sobre la tecnología de tracking que funciona para poder medir y registrar todas las vendas dentro del programa de afiliación, cuáles son las variables que se recogen dentro del tracking, son aspectos que debe de reconocer el affiliate manager. En cuanto a habilidades, este perfil debe de ser un perfil que tenga habilidades relacionadas con la comunicación, tanto oral como escrita, al tener que gestionar en algunos casos una red de partners o de afiliados de más de 500. Entonces es fundamental que sepa comunicar de una forma efectiva. Además, también debe ser una persona muy analítica para poder desgranar todas las estadísticas del programa y analizar el rendimiento. Es importante que conozca cómo funciona y cuáles son los principios básicos de la negociación al tener que gestionar las relaciones con los publishers y que muchas veces va a requerir negociar para poder llegar a acuerdos de colaboración. Además, también se entiende que el affiliate manager tiene que tener un perfil social y que tenga facilidad para poder convencer y poder conectar con las personas. Al final, también no existe una certificación oficial otorgada para ser affiliate manager. Por lo tanto, este perfil tiene que ser muy autodidáctico, tener una inquietud bastante profunda en buscar recursos de forma autónoma para formarse. También asistir a conferencias y a workshops sobre el marketing de afiliación para poder aprender y poder adquirir nuevos conocimientos y estar al día de las nuevas tendencias que puedan ser aplicadas al programa de afiliación. Finalmente, respecto a la forma de gestión del programa, en algunos casos, como hemos mencionado anteriormente, la gestión del programa se realiza de forma in-house. Es decir, la propia marca posee un equipo dedicado para poder gestionar el programa y en otros casos se recurre a la externalización de esta gestión o bien usando el account management de una red de afiliados para poder delegar todas las tareas. Además, también en cuanto a cuáles son las expectativas o qué se espera de un affiliate manager que cubra dentro de la gestión del programa. Pues bien, en primer lugar, que sea una persona o que sea un perfil muy orientado hacia una labor comercial, capaz de reclutar constantemente nuevos afiliados y poder atraer así a nuevas oportunidades que permitan desarrollar el programa. Además, tiene que ser un perfil constante y que no solamente tenga ese perfil comercial, sino que tenga la capacidad y la organización de poder hacer seguimiento y poder ir activando todas las oportunidades del programa, ya que no solamente basta con conseguir que un afiliado se una al programa de afiliación, sino que es aún más importante que ese afiliado o que ese partner active rápidamente los enlaces de afiliación o empiece a promocionar la marca mediante el emplazamiento de un banner dentro de su web. Por lo tanto, la activación es uno de los elementos y una de las tareas clave del affiliate manager, así como también poder implementar con aquellos afiliados que ya están activos del programa nuevas oportunidades que permitan desarrollarlo. También se espera de este perfil que sepa mantener una relación a largo plazo con todos los afiliados del programa de afiliación, y además también que mantenga una comunicación estimulante con todos los partners, animándoles a promocionar el programa y a sacar el máximo partido a través de la colaboración. También se espera del affiliate manager que desarrolle y que monitorice toda la actividad del programa de forma constante para poder saber cuáles son los afiliados que más actividad proporcionan al programa, los que mejor convierten, y reportar a la marca toda esa actividad que se desprende del desarrollo del programa. La comunicación también es un elemento fundamental y de este perfil se espera que se comunique de forma casi diaria con los partners clave dentro del programa y también que sepa comunicar todas las novedades que la marca va lanzando al mercado o cualquier promoción o cualquier contenido que el afiliado o el partner pueda usar para poder comunicar a sus audiencias. Finalmente se espera de este perfil que también sepa contagiar la motivación a los partners y a los afiliados y que les incentive a conseguir cada vez mejores resultados para el programa. Además también que mantenga una rutina bastante metódica en cuanto a la validación de las ventas y que asegurarse de que todos los afiliados cobran sus comisiones de una forma de acuerdo a lo que se ha definido inicialmente en los términos y condiciones del programa. Pasando al segundo punto, vamos a hablar sobre cuáles son los pilares que mantienen la gestión excelente de un programa de afiliación. Estos pilares son cinco y en concreto son el reclutamiento, es decir, un programa no se va a desarrollar ni va a conseguir buenos resultados si constantemente no estamos reclutando nuevos afiliados al programa. También el segundo pilar es la activación, una vez que están dentro del programa explicarles bien cómo funciona la marca, qué tipo de promociones se pueden comunicar dentro de los soportes o que el afiliado pueda realizar y también darles diferentes consejos sobre cómo pueden mejorar su conversión forman parte de la activación de ese publisher dentro del programa. El tercer bloque es igualmente importante y se refiere al policing y es la regulación de las bases que van a regir la colaboración entre el publisher y el anunciante. El affiliate manager debe asegurarse que antes de empezar la actividad del programa se recojan y se recopilen cuáles son las reglas que el afiliado tiene que seguir para promocionar la marca. Entre las políticas o el policing se pueden encontrar por ejemplo las actividades que no se permiten hacer dentro del programa también se pueden encontrar especificaciones sobre cómo deben usar la marca o cómo deben de comunicar el nombre de la marca y bueno al final también pues se van a regir otros aspectos importantes como qué ocurre si por ejemplo un afiliado se comporta mal dentro de la colaboración, qué consecuencias hay para él o por ejemplo también se pueden recoger o se suelen recoger dentro de esta regulación los términos por ejemplo para parar una colaboración con un afiliado. El cuarto pilar es la comunicación y consiste en estar en constante comunicación valga la redundancia con los partners del programa y más en concreto con aquellos partners que están entregando el 80% de los resultados. La relación tiene que ser muy estrecha y la comunicación diaria para así asegurarnos de que estamos trabajando de una forma que se le esté sacando el máximo provecho al programa de afiliación. Y finalmente estaría la optimización y es ayudar a los afiliados a que puedan optimizar bien sus campañas y a que puedan optimizar sus ratios de conversión y que puedan estar bien asesorados en torno a todo lo que conlleva la gestión de la marca. Finalmente en el tercer bloque de este webinar vamos a ver cuáles son las tareas clave y las rutinas que se tienen que realizar dentro de la gestión del programa. En primer lugar como affiliate manager si te vas a enfrentar a este reto de poner en marcha un programa de afiliación debes tener en cuenta que las aplicaciones o las solicitudes que vayan llegando de nuevos afiliados al programa tienen que ser aceptadas o rechazadas de forma recurrente, de forma periódica y siempre intentando que no supere las 24 horas de espera pendiente de ser aprobada o rechazada. Además también recomendamos que siempre que se vaya a rechazar a un afiliado se le dé una explicación de por qué no encaja dentro del programa y siempre también que se vaya a parar la colaboración con algún afiliado siempre se debe de comunicar con antelación tanto el motivo de la parada y también darle un margen mínimo para poner en marcha esta suspensión. Además también como affiliate manager os recomendamos siempre responder de forma rápida a todas las solicitudes y preguntas que puedan llegar de cada uno de los afiliados dentro del programa pueden ser dudas relacionadas sobre el uso de los affiliate links pueden ser dudas relacionadas con la propia marca, algún producto concreto que necesite más información el uso del producto app a feed, siempre el affiliate manager ya es recomendable que tenga preparadas un repositorio de templates o de respuestas tipo para todo este tipo de solicitudes que puedan llegar y responder lo más rápido posible siempre en torno a las 24 horas de espera, es lo recomendado. Finalmente también el tema de la comunicación se recomienda siempre comunicar con antelación si por ejemplo va a haber un cambio de comisión dentro del programa si se va a lanzar una promoción nueva comunicarla dentro de la red por ejemplo en eWin a través de la herramienta de gestión de comunicaciones se pueden lanzar comunicaciones a toda la red de afiliados dentro del programa o por ejemplo si también va a haber un cambio importante en la web que puede afectar al tracking es importante avisar con antelación a los afiliados para que sean conscientes de que puede haber un periodo en el que no vayan a medir sus ventas además también recomendamos mantener una comunicación como hemos dicho antes constante con la red de afiliación y lo ideal es que reciban noticias de la marca en torno a una vez por semana que puede ir acompañado de contenidos que pueden usar para promocionar la marca nuevas promociones, nuevos cupones de descuento pero al menos una vez a la semana para que os tengan en mente aprobar las ventas de forma regular al menos realizar una validación mensual de las ventas para que así los afiliados puedan recibir de forma recurrente sus comisiones y que puedan seguir promocionando la marca y también tener cuidado con una excesiva cancelación de las ventas y siempre que se vaya a cancelar una venta dar visibilidad al afiliado sobre el motivo por el cual se está rechazando la venta al final los motivos están o deben de estar regulados en el policy, en el bloque que hemos visto anteriormente donde se le detalla al afiliado por qué motivos una venta puede ser rechazada también actualizar de forma recurrente los términos y condiciones del programa al final es un trabajo continuo y muchas veces se va aprendiendo conforme se va desarrollando la actividad del programa que se deben de ir añadiendo nuevas policies o nuevas políticas para regular la colaboración entre el afiliado y la marca y también mantener una descripción del programa lo más actualizada y lo más detallada posible finalmente como tareas o rutinas más importantes mantener actualizado tanto los text links dentro del programa para que los afiliados siempre estén usando los text links más actualizados los banners y también asegurarnos que el Product Data Fit contiene todos los campos que los afiliados necesitan para poder integrarlos dentro de sus portales o dentro de sus soportes y también asegurarnos que funcionan correctamente también se recomienda comprobar que para poder medir todas las ventas y poder remunerar de forma justa a todos nuestros afiliados asegurarnos de que tenemos la última solución de tracking de la red contra el ITP Tracking 2.0 que es la última actualización de algunos navegadores como Safari y que nos permite poder trackear aquellas ventas donde se bloquea el tracking o las cookies de terceros entonces es muy importante tener esta parte actualizada para que el programa no sufra una caída de ventas por este motivo finalmente en estas últimas cuatro tareas más importantes está la de crear incentivos para poder mantener motivada a la red de partners se pueden segmentar a los afiliados a través del uso de tags para poder diferenciarlos como esa parte de motivación se pueden establecer bonus por performance o por volumen de ventas que el afiliado logre traer para la marca o también establecer incrementos de comisión a cambio de visibilidades o a cambio de acciones especiales otras formas de motivar a la red de afiliados es estableciendo el pago por asistencia dentro del programa o también incentivándoles a que consigan cestas más altas a través de la comisión por importe de la cesta al final también el affiliate manager tiene que tener una constante actividad en buscar nuevas oportunidades para el programa aquí os recomendamos usar el directorio de publishers de EWIN para encontrar oportunidades que sean relevantes para vuestra marca hacer uso del gap analysis que os proporciona la red de EWIN para identificar oportunidades que están siendo rentables y que están teniendo un buen rendimiento dentro de vuestra industria pero que no tenéis aún añadida dentro de vuestro programa y también como siempre pedir asesoramiento a la red con la que se trabaje para poder estar al día de las nuevas oportunidades que vayan surgiendo y poder integrarlas dentro del programa Las transaction queries o las reclamaciones también es un punto importante a revisar de forma periódica con la validación de ventas de forma mensual por ejemplo y con las reclamaciones se refiere a aquellas ventas que por alguna circunstancia no han sido traqueadas por la solución de tracking y que el afiliado nos reclama es muy habitual por ejemplo tener reclamaciones de soportes de cashback o de loyalty donde el publisher tiene registrado a ese usuario y ese usuario es consciente de que ha realizado una compra a través de su portal de cashback y sin embargo no se le ha registrado la venta entonces por parte del afiliado vamos a recibir una reclamación pidiéndonos revisar esa venta para ser aprobada y finalmente como tarea rutinaria y clave dentro de la gestión del programa está el chequear de forma constante al menos de forma semanal o incluso si se puede de forma diaria los reportes de resultados en concreto los que más recomendamos consultar son el rendimiento por publisher para poder ver cuál es el rendimiento en la semana o diaria del publisher dentro del programa y también chequear de forma rutinaria el reporte de transacciones esto es todo esperamos que haya sido de utilidad para todos aquellos que vayáis pronto a gestionar vuestro programa de afiliación estamos en contacto a través de spain.optimize.ewin.com y no dejéis de visitar el Ewin Academy donde vais a poder encontrar este recurso y muchos más sobre la gestión de vuestro programa herramientas que podéis usar y otros recursos valiosos os dejamos el enlace el del grupo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, annset organizations! Gracias por ver el video.